Ey, 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 first up man, fuck ice, fuck all you niggas, free my nigga from cross and got that water, everything alright? We got you my nigga, me and Luke for life, I told you bro, let's get it, let's get it Cocino más que un master chef, condimento pura calidez, les tengo lento el internet, el bajo retumba tu pared De aquí arriba ninguno se ve, si le digo gustes no me cree, todavía no salgo en la TV Pero dame un tiempito aquí, pa, 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 pa Ey, yo tengo la idea, yo tengo los dones Yo tengo las balas y no perdigones Tengo los contactos allá en los New York Moviendo más blancos que todos tus patrones Los míos NFK no hablen menores Hablando de merca y que es que le ponen Mi salsa que espesa, el buffet de tus blones Yo casi no escribo, que espero y coronen Ya no pierdo el tiempo, ah Nigga, go, favore Mujeres no entiendo, ey Conmigo no se me ilusionen, ey La mente en los ven, ya yo quiero millones Adicto a las pussys y nalgas enormes Que escapó en la muerte también de prisiones Mi ganga que sería nunca de manchones Los míos te jalan y bam, bam Tus mujeres se mojan y bam, bam Te andamos soltando que la flama Quemando tu teatro y papel, pel Si quieres a mi cuadra tú bajas Y verás que no todo es monte Si eres de hablar de esos que nunca se callan Como chivo te hacemos el corte Puro flow de la Nike Tu jeba y mis fotos emojis y likey Delivery en Rafi Aunque en la canasta mi flow no lo soporte Esto no es Miami En Utah trampeando y sin mi pasaporte La migra mega anda buscando Pero anda escondido debajo de un puente Cocino más que un masterchef Condimento pura calidez Les tengo lento el internet El bajo retumba tu pared De aquí arriba ninguno se ve Si le digo que usted no me cree Todavía no salgo en la TV El bajo retumba tu pared 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 En lo cause I aint fronted Burn and burn work then he gon' Merk some' In the booth imu kill somnum What up loose We done did some? My nigga what it is�' Burn and done Merkm some' Tú sabes, girl, sácate la mota, girl Si quema o no quema, girl What a loo, we did that What a loo, we did that